Abogados del colectivo José Alvear, víctimas de seguimientos ilegales del DAS, viajarán mañana a Panamá para pedir la revocatoria de ese asilo a María del Pilar Hurtado. Patricia Uribe. Néstor, ellos dicen que si Panamá persiste en mantener el asilo a la doctora Hurtado, denunciarán a ese país ante la justicia internacional. Los defensores de derechos humanos aseguraron que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, no es una perseguida política y que por el contrario, subalternos suyos han confesado que ella participó en las chuzadas a políticos, periodistas y ONGs, lo que la comprometen en el delito de concierto para delinquir. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido el gestor principal para que se concediera este asilo político a la señora María del Pilar Hurtado. ¿Eso qué significa? Significa que el expresidente Uribe, pese a todo lo que ha dicho, tiene miedo y considera que María del Pilar Hurtado es quien puede dar el testimonio definitivo que lo pueda llevar a la cárcel. Sostienen que es un favor del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a Álvaro Uribe. María del Pilar Hurtado llega el 31 de octubre a Panamá, que el 7 de octubre, siendo día domingo, donde se supone los despachos oficiales están cerrados, pide el asilo, le radican la petición de asilo y se la conceden 10 días hábiles más tarde por el propio presidente de la República el 19 de noviembre. Eso es inconcebible. Eso demuestra que detrás está la mano ciertamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como ha sido ya señalado. Advirtieron que si el presidente no revoca el asilo, el gobierno panameño será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Confiaron en que el presidente de Panamá reconsidere su decisión, porque de lo contrario, el proceso por las interceptaciones ilegales quedaría en la impunidad.